Cese al fuego fue un error. Juan Manuel Santos expuso su desacuerdo con la iniciativa de paz de Petro. Durante los eventos de la Asamblea General de la ANIF, Santos expresó su perspectiva crítica frente a los recientes anuncios del presidente Petro sobre la tregua con grupos armados. En el hábito de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF de las intervenciones de distintas figuras que participaron del evento anual del Centro de Estudios Económicos, destacaron los señalamientos que realizó el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sobre los avances de los procesos de paz que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, ELN y en especial los grupos disidentes de las FARC. Y es que parte de su discurso habría estado apoyado sobre el desacuerdo que el exmandatario frente a las negociaciones del actual jefe de Estado con grupos armados al margen de la ley como columna de la política de la paz total. De forma insistente criticó con un fallo significativo el cese al fuego pactado con varios grupos armados al no haberse negociado las pautas previamente, una decisión que a su parecer estaría generando complicaciones en la ciudadanía de la nación. Me pareció a mí un error, por ejemplo, haber pactado el cese al fuego sin haber negociado los detalles de cese al fuego antes. Entonces estamos viendo los problemas que está viviendo la población colombiana, sostuvo. Apliquemos la doctrina Rabin, Santos. De ese modo, el Nobel de Paz recordó el proceso de paz llevado a cabo con las FARC y subrayó que durante su mandato se abordó la negociación sin contemplar un cese al fuego previo. En el caso nuestro, nosotros no aceptamos el cese al fuego. Las FARC querían y yo les dije que no. Por ningún motivo voy a aceptar un cese al fuego, añadió. Fue entonces cuando trajo a colación un método que habría tenido en cuenta en las pasadas negociaciones con el grupo guerrillero, que concluyó en pacto con la firma de acuerdos de paz en el 2016. Dicho fundamento sería la doctrina Rabin, basada en la estrategia de negociación de paz del primer ministro israelí, Yitzan Rabin, quien negoció con el líder palestino Yasser Arafat, combatir el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese una negociación de paz y negociar como si no hubiese terrorismo, según explicó Santos. De manera que, de acuerdo con el pronunciamiento del exmandatario, cabría persistir en la negativa al cese al fuego, defendiendo la paz sin ceder ante el terrorismo, pues nada está acordado hasta que todo esté acordado, remarcó, haciendo referencia a que solo se detendría el conflicto armado una vez hubiera llegado a un acuerdo integral. Yo le dije a las FARC, voy a aplicar exactamente la misma fórmula, y nada está acordado hasta que todo sea acordado, y cuando todo esté acordado, ahí paramos la guerra. Y funcionó, especificó el también exministro de defensa. Los grupos armados hoy son más criminales que políticos. En coherencia, Juan Manuel Santos, indignó que una mano dura en contra de los grupos armados no sería una medida prescindible, ya que las negociaciones que lleva a cabo el presidente Gustavo Petro, tienen como actores grupos armados ilegales que serían más criminales que políticos. De acuerdo con los señalamientos de Santos, quien además manifestó que se estaría creando un caldo de cultivo prototipo para el mal logro de la paz. Porque lo que uno no puede hacer es negociar con grupos como estos, y sobre todo, grupos más criminales que políticos, con zanahoria y sin barrote. Eso es simplemente la fórmula perfecta para los fracasos, detalló. Santos, a su vez, ya se ha referido de manera similar a esta situación de forma previa en la misma asamblea, cuando catalogó de traquetos a los grupos disidentes de las FARC durante el lanzamiento de su libro, La batalla contra la pobreza.